La ciudad vieja de Cáceres, en Extremadura, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Es uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento más completos del mundo. Considerando su procedencia romana, la invasión árabe, y pasó definitivamente a la dominación cristiana. La palabra Cáceres viene del latín castes, que significa en el campamento. Los musulmanes procedentes del norte de África, en el 1147, con Abbal Munín, refundó la ciudad sobre los restos hispanoromanos y visigodos. Del árabe proviene el nombre actual de la Vía de la Plota, denominación de la calzada romana, que unía Astorga con Mérida, del árabe Balata, calzada, que derivó a la palabra plata. La ciudad monumental de Cáceres fue declarada por el Consejo de Europa como el tercer conjunto monumental de Europa en 1968, y Patrimonio de la Humanidad. Los principales monumentos religiosos del casco histórico son el Monasterio de San Francisco el Real, hoy integrado en el casco urbano. Originalmente había sido construido fuera de la villa en el siglo V. La Santa Iglesia con Catedral de Santa María es el más importante tempo cristiano de la ciudad de Cáceres. Se completó entre los siglos XV y XVI. Sobre uno ha construido el siglo XIII de maneras mudéjares y techo de madera. Realizada completamente con sillas de granito, su estilo se puede considerar románico de transición al gótico. Tiene dos portadas góticas, la del Evangelio, frente al capalacio episcopal, con finas arquivoltas y una imagen moderna de la Virgen en el tímpano, y la portada principal en los pies. La iglesia tiene una sola torre renacentista, de tres cuerpos y planta rectangular. El templo herde anda amplias dimensiones y gruesos muros. Las bóvedas son de crucería gótica. Sus claves y entrecruzamientos lucen todo un catálogo de escudos y símbolos heráldicos de las principales familias de la nobleza cacereña. La capilla de los Braque, o del Santísimo Criste, contiene la talla del Cristo Negro de Cáceres, un crucifijo gótico del siglo XIV, proveniente de un convento adyacente a la iglesia. Destacan la capilla de Santa Ana, de 1446 y la de San Miguel de 1551, con reja artística decorada, con escudos nobiliarios y un retablo barroco. Dentro del conjunto sobresale este retablo mayor plateresco, realizado en 1547, con pino de flandes y cedro sin policromar, de estilo extremeño. La calle central muestra motivos relacionados con la Virgen y con la infancia y pasión de Jesús. La talla más importante es la asunción de la Virgen en el centro del segundo cuerpo. La sacristía destaca por la portada plateresca realizada en 1527. Alberga en el Museo Concatedral, piezas litúrgicas y obras en plata de la región, pinturas religiosas y así como el sepulcro de Francisco de Godoy, capitán de Pizarro. En la nave central se encuentra un órgano de 1703, fabricado por Manuel de la Viña. Este estimento en la actualidad cuenta con 27 registros sonantes, de dos teclados y un pedal. El 3 de junio de 1931, la iglesia fue declarada Monumento Histórico Artístico. En 1557 obtuvo la dignidad de ser catedral de la diócesis de Coria, Cáceres. La torre de Mujaco puede proceder de la palabra huaco, muñeco de paja, muñeco de trapo, haciendo referencia a cómo llamaban los habitantes de Cáceres a la estatua de la diósa Ceres, que estuvo colocada en la torre desde principios y del siglo IX. Antes también se la conocía como la torre del reloj, que a final del siglo XVIII tuvo un reloj instalado en el muro que mira la plaza. En una torre albarana, adelantada a la muralla, y una idea ya por un tramo de adarme, este tipo de torres era muy efectiva para evitar el asalto a las murallas. La torre de Mujaco tenía que defender la parte más accesible del recinto defensivo, la zona menos elevada según la aerografía del terreno donde se asiente la ciudad y el acceso por la puerta oeste. Adosada a la torre se encuentra actualmente la ermita de la paz del siglo XVIII. La torre de la hierba es una de las últimas torres construidas por los musulmanes en el siglo XII, antes de la conquista definitiva por parte de las tropas cristianas. El Palacio de los Obfines de Abajo es uno de los edificios más bonitos de Cáceres, construido entre los siglos XV y XVI de estilo gótico. Destaca, sobre todo, su fachada plateresca, con el arco de medio punto que da acceso al palacio, la fachada y la torre central están rematadas con crestas típicas del estilo plateresco. El Palacio Episcopal tiene una fachada muy bella, es renacentista, un edificio que aún conserva partes originales del siglo XIII, junto a otras más recientes del siglo XVI. El Palacio de Carvajal está al norte de la concatedral. Es un edificio construyente en los siglos XV y XVI, de estilo gótico renacentista. La torre redonda, que forma parte del edificio en el siglo XII, es almohade. Se puede visitar el castelo austro y el castillo. Y el jardín. En Cáceres, por orden de Isabel la Católica, fueron desmochadas todas las torres existentes en la ciudad, menos la de los Cáceres o Bando, también denominada Torre de las Cigüeñas, para reprimir la desobediencia de sus dueños que apoyaron a Juana de Trastamara, apuñada Juana la Beltraneja. El Palacio Obando, de estilo renacentista del siglo XVI, con reformas del siglo XVIII. En el arco de la puerta se pueden apreciar dos medallones que presentan a Hernando de Obando y a su esposa. El Palacio del Mayoralgo, construido en los siglos catorce y quince, con una fachada posterior al siglo XVI, reformada a mediados del siglo XX, en la que destaca el arco de medio punto y el escudo de la familia Mayoralgo. Debajo del escudo hay una inscripción en latín Setu, Señor, para nosotros, torre de fortaleza y se renovará como el águila de nuestra juventud. En el centro de la esquina amurallada se encuentra el Palacio de los Moctezuma, Toledo-Moctezuma. La humanidad es una inscripción Gracias por ver el video. 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 Gracias.